Hola, mi nombre es Claudia Méndez y yo pertenezco a un gabinete de ingenieros y arquitectos. Y lo que hacemos son los proyectos que se necesitan y son obligatorios para gestionar las licencias de obra y actividad ante los ayuntamientos. Cuando una persona quiere abrir un local, una zapatería, una peluquería, el ayuntamiento le exige una licencia y dentro de los parámetros, una de las cosas que pide es un proyecto técnico redactado y firmado, bien sea por un arquitecto o un ingeniero. Entonces nosotros hacemos esa gestión. El trámite obviamente en el ayuntamiento y el asesoramiento en la obra. Estamos ahora mismo en Fuenlastor, el ayuntamiento nos ha escogido como emprendedores del 2015 a mí y a otras dos empresas. Y estamos empezando con un proyecto bastante novedoso, tenemos un servicio muy novedoso en cuanto a informes urbanísticos para que la gente conozca lo que se va a tener que enfrentar durante el proceso de licencia antes de que alquile su local. Es un servicio bastante novedoso que se le está dando forma y que está teniendo bastantes resultados, sobre todo en emprendedores que quieren ir de una manera más segura cuando montan un local y no encontrarse luego con sorpresas. Ese es nuestro servicio. Pueden vernos en www.cmlicenciasurbanisticas.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!